Ey, man, tenemos que hacer algo, vale, no hemos hecho nada, marica, tenemos que escribir un tema. Mano, yo escribí un tema para una nena que me tiene loco por ella. Yo siento un anhelo, bro. Llamando al número de celular de Emma Corazón. No me tosín, quería amar y ella, yo la tengo enrola. Tú tienes más ganas y yo te la voy a quitar. Estaba buscando el amor y no lo encuentro. Me siento perdido entre mis sentimientos. Ya ni duermo, por eso prendo. Yeah, yeah, yeah. Dime, ¿cuándo yo te vuelva? Tengo ganas de ti hacer el otro. Ya lo viste, las llaves del hotel. Dime si luego te vas a recoger. Hey, baby, dale, prende lo que está enrolado. Yo quiero que en la cama me seduca. Con los parques encima de mí tú te buscas. Cuando lo introducas, tú te miras los ojos pa' atrás, los ojos pa' atrás, baby. Si te empiezo a tocar, si te empiezo a tocar ahí. Y en tu punto B, en tu punto B, donde te toqué la última vez y te viniste. Yeah, yeah, tú te tocas. Si me ves en el país, tú te vuelves loca. Quieres que te regale un whiskycito a la roca. Dices que soy el morenito que te provoca. Uh, ella quiere que la toque. Que en el party y en la sofoque. Ella es mala y se me viene el choque. Yo no cojo veo, yo le cojo su trote. Tú eres mala o no te tienes interés. Quieres más money. Yo se la daré pa' que se pegue otra vez. Yo sé que tú eres mala o no te. Tú eres una shorty fina, lo pillé por internet. Yo te lo metí con un pa' de pies. Se gusta combinar moly con el genesis. Me llamas cuando tú estás honey. Y yo siempre te lo pongo ahí, mami. Ey, baby. Dale prenda lo que está enrolao. Yo quiero que la cama me seduca. Traje color porque encima de mí te gusta. Que te lo introduzcan. Se te vienen los ojos pa' atrás. Los ojos pa' atrás, baby. Si te empiezo a tocar. Si te empiezo a tocar ahí. En tu punto, hey. En tu punto, hey. Donde estoy tocando la última vez. Y te viniste. Acabas de conocer. Y ahora quiero tener. Y la enquita pa' lo liso. Para esa de 23. Ey. Mala para todas las hace. Dice que quiere conmigo porque le quito el estrés. Dime que tú quieras, mami. Yo estoy loquito con ese punani. Abro tus piernas y parece un tsunami. Hoy te voy a compraser. Si tú me laves, te voy por ti. Ey, baby. Dale prenda lo que está enrolao. Yo quiero que la cama me seduca. Traje color porque encima de mí te gusta. Que te lo introduzcan. Se te vienen los ojos pa' atrás. Los ojos pa' atrás, baby. Si te empiezo a tocar. Si te empiezo a tocar. Ay. En tu punto, hey. En tu punto, hey. Donde estoy tocando la última vez. Y te viniste. Ye, ye. Con el on cam. La misma lente que no.